Grupo Gedailaca está hoy aquí presente en la estancia, gracias a la invitación que nos hizo Bancoes y la Cancillería, tenemos hoy la gran oportunidad de mostrar nuestros productos, todos derivados del cacao y muchísimos productos más, como es Chocofull y los bombones, tabletas, definitivamente cada vez que Bancoes nos invita para un evento, se nos abren las puertas de Venezuela para el mundo, así que muchísimas gracias por esta gran invitación y estaremos siempre presentes para entrar en el mundo como un bloque venezolano, somos cacao, somos Venezuela, gracias.